Las preguntas vía que teníamos eran logros y dificultades en el acceso a la información digital, logros y dificultades para la participación pública en asuntos ambientales, se pueden identificar logros y dificultades en el acceso a la justicia sobre temas ambientales, respuestas adecuadas, inadecuadas, formación, tiempo de respuesta y posibilidades de seguimiento sobre estos temas y propuestas recientes. En realidad lo que estamos trabajando en forma un poco conjunta, surgían muchas cosas y la síntesis se las pasó a leer en estos papel obra. Uno de los aspectos principales que surgía tenía que ver con la aplicación del principio precautorio. Nos parecía grave que se implemente el principio precautorio desde cualquier iniciativa que pueda afectar potencialmente al ambiente, la salud o la forma de vida de la población. Tenía que ver muchas veces con las decisiones que la sociedad civil estaba teniendo que argumentar, por qué era importante que un emprendimiento no se instale en algún lugar donde en realidad debería ser el principio precautorio el que imprime y en todo caso el emprendimiento compensarnos de que eso impacta en los hacer negativos. Otro de los aspectos clave que se estuvieron debatiendo tenía que ver con la participación, con los espacios de participación que ya existen, que están previstos por la normativa y nos parecía importante que había que regresar a los equipos de participación, que se tienda una participación más profunda, más real y vinculante de la sociedad en temáticas ambientales, reconociendo que eso inevitablemente generará procesos de más largo aliento. No se puede esperar que la participación sea profunda si es de una sola instancia o un solo encuentro, tiene que ser un proceso. Y eso toca también la necesidad de realizar los aspectos como que se devuelva lo que la sociedad civil aporta en los procesos de participación, el rever cómo se convoca, qué dinámicas tienen los espacios de participación, qué argumentos son válidos y cuáles no. Hay algunas cosas que traíamos que tenían que ver con que la sociedad civil está teniendo que transformar sus argumentos en argumentos técnicos para que sean válidos. Y otro tipo de argumentos como el apego a la viola, por ejemplo, no está siendo considerado como válido. Y otro de los aspectos muy importantes era en qué etapa se convoca a la población, que en general está siendo hasta el final del proceso cuando los documentos ya están finalizados y hay poco espacio para hacer modificaciones. Otro aspecto muy importante es el de reconocer el derecho al uso y disfrute por las generaciones futuras. Que eso no sea de letra muerta, sino de verdad el enecio como criterio en la toma de decisiones. Limitar la firma de tratados, convenios y o contratos de inversión que comprometan el accionar de la sociedad y el Estado ante inequidades en la apropiación de bienes naturales. Esto era muy importante, muchas veces nos centramos en la discusión a nivel de la normativa nacional, pero tanto el Estado como la sociedad civil terminan estando limitados por algunos acuerdos internacionales. Y como una de las propuestas concretas que surgieron, era el de conformar un grupo de trabajo permanente en estas temáticas, entre la institución de derechos humanos, el Estado, la academia y la sociedad civil, y que era muy importante en estos temas que son multitemáticos realmente, la articulación con otros grupos, otras personas que estén avanzando en pensar, en generar conocimiento en algunos otros aspectos. Como tenía que ver, por ejemplo, el tema del acceso a la información, esto se cruzaba mucho con temas de género, temas de pobreza. Entonces, hacer interactuar a esos diferentes grupos. ...sobre todo a legislación y derechos humanos, era que se tenga en cuenta una evaluación de la potencial vulneración del medio ambiente como bien jurídico y los derechos humanos conexos a ellos. Para un ejemplo, para quienes no manejamos tanto el lenguaje jurídico, puede ser, por ejemplo, como el aumento de la contaminación está vulnerando el derecho humano al agua. Una de las cosas que se hablaba era como el derecho humano al ambiente termina estando un poco más desdibujado y los argumentos a nivel jurídico pasan a escenar por otro tipo de derechos y no se usa como un argumento fuerte el derecho al medio ambiente, a un ambiente sano. Otro de los aspectos que se conversaron es que se tiene que respetar el derecho a la participación consagrado en nuestra constitución y conjuntamente aportes de la academia, por ejemplo, los otros de ellos que surgieron recientemente, como el plan nacional de agua o la ley de riego, tienen valoraciones negativas desde la academia, además de la sociedad civil. Esos argumentos no están siendo contemplados. Y otra propuesta concreta era la creación de una clínica especializada en el medio ambiente de derechos humanos que podría ser por ejemplo a través de la actividad y asistencia de la universidad de la universidad. Y respecto al acceso a la justicia y derechos humanos, que el gobierno y el estado uruguayo apoyen la aprobación del tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos que están en este momento en debate de animaciones unidas, que el estado ratifique el acuerdo regional para América Latina sobre el derecho al acceso, el principio de 10, y se involucre a las organizaciones sociales en la interpretación y reglamentación de ellos. Y respecto al acceso a la información, algunos aspectos concretos que se fueron conversando, sabemos que el acceso a la información está regulado también por normativa, pero bueno, era necesario revisar los criterios de confidencialidad, que muchas veces protege la información de las empresas y eso limita la participación de la sociedad civil, y que la información llegue a las autoridades locales, que son los municipios en este caso, que son quienes finalmente tienen la comunicación directa con la sociedad civil. Algunos aspectos, volviendo a la propuesta de la creación de un grupo permanente de trabajo, algunos puntos en particular que se fueron comentando, ya nombraba la ley de pesca, la política nacional de aguas, se conversó también de la instalación de la nueva planta de UPM y en particular en Montevideo el debate que se está dando en torno a la instalación de una terminal marítima cercano al diquefaguá. Compañeros que están participando de ese ámbito nos hicieron llegar una declaración que hicieron, ahí se están vulnerando, se entiende que se están vulnerando diversos derechos y es un tema muy importante para retornar. En el grupo lo comentamos someramente, pero sería interesante verlos desde la perspectiva ambiental y cómo se toca con la vulneración a otros derechos. No sé si alguien del equipo quiere complementar algo más. Gracias. Gracias. Gracias además por lo agradecido, lo agradecido, lo agradecido, se dice el tiempo, 10 puntos. Pasamos ahora al grupo Derecho a la salud mental y obligaciones del Estado. Agradecemos compañeras, compañeros, que se acerquen. Ahí están viniendo. Gracias. 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 Gracias.